El campeonato 2007-2008 A pesar de no estar confirmada la cifra del traspaso, lo que es seguro es que hay un Internacional Sub-21, Robert Acuafresca, a quien el Inter tiene en copropiedad con el Treviso, quien será incluido en la operación. Así que se termina esta historia, David Suazo, Carlos, finalmente se queda con el Inter de Italia, en lo que ha sido una muy buena negociación, y con esto ya queda totalmente claro que el futbolista desistió de su participación en la Copa Oro, porque efectivamente estaba definiendo su futuro en Italia, algo que se debe comprender. Así que el próximo año lo tendremos en Canal 11, la señal de la nación, en lo que es la UEFA Champions League, vamos a tener un hondureño jugando el torneo futbolístico europeo a nivel de equipos, diríamos el más importante del mundo, donde están los mejores jugadores de todos los continentes. Gracias, que bien por David Suazo, ya está confirmado, es del Inter el actual campeón del fútbol italiano. Dinero y aparte de eso, otros jugadores del Inter hacia el Cagliari forman parte de la negociación para que el hondureño esté en el próximo campeonato con el Inter de Milán. Tenemos mensaje de 30 segundos.